hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de la información hoy vamos a explicar el artículo 3 de la constitución española pero antes de eso recordaros que si visiten nuestra página web la información punto es tenéis información sobre test esquemas y nuestros cursos presenciales y online para que preparéis con éxitos vuestra oposición y dicho esto vamos ya lo que nos interesa el artículo 3 la constitución española de que habla el artículo 3 la constitución española del castellano y las demás lenguas españolas que serán oficiales importante vamos con las claves la lengua oficial del estado español es el castellano vale y recordad que estas son palabras claves que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla deber y derecho importantes también habla de que las demás lenguas oficiales serán en sus respectivas comunidades autónomas siempre y cuando pues lógicamente están reguladas en sus estatutos de autonomía recuerdo que los actos de autonomía se regulan por leyes orgánicas importante de acuerdo por ejemplo el euskera el catalán el gallego y recordar que las distintas lenguas oficiales son una riqueza de españa que significa eso significa que son patrimonio cultural y por lo tanto que se debe hacer se debe respeto y protección a esas lenguas importante palabras clave de acuerdo sin más recordad de nuevo importantísimo la constitución del 78 cómo se regula el día 31 de octubre aprobación por las partes por las cortes generales y luego ya nos vamos a diciembre 6 referéndum por el pueblo español 27 sanción quién sanciona la constitución pregunta de examen el rey muy bien y luego el 29 de diciembre ya entra en vigor de acuerdo bien pues nada invitaros a que os suscribáis a nuestro canal y agradeceros que le deis a la campanita y activéis esas notificaciones para que lleguen todos todos nuestros vídeos nos vemos en los siguientes un saludo